No perro, mejor vamos al Kentucky Cuando tu compa la acelera al borde Mi paraguas y yo estamos listos Ahorita que empiece a llover Orale Cruto arroz, mija Y yo me estoy hidratando Ya salieron las nuevas libretas de Harry Potter Riffindoor y Happelpuff ¿De qué casa eres tú, güey? De cartón y lámina Algo bien Esta belleza que me acaba de dar Pero nomás, ¿quién diría? Algo bien Como que ya se trajeron ¡Árrate! ¡Quiero! 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 ¡Ah! ¡Me tengo! ¡Quiero! ¡Quiero! Oye, Pau, ¿qué haces? Estoy viendo un anillo A ver si me queda ¡Ay, no mami! ¡Suscríbete! 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 Hola, amigos, para todos los que se preguntan cómo le hace mi hermana para tener este cuerpazo, miren, esta es su principal fuente de proteína. Esta es la proteína aquí en Jalisco. Los mayates. ¡Qué puto asco! Fui con el barbero y le dije, córtenme tres dedos, pero como que no me cortó nada de arriba. Está bien raro. Mira nomás, Alex, está bien parro el clima. La neta, con este clima te antoja que me cule un coce. ¿Me hay que dar un corte, carnal? Sí, carnal, pásale, no me faltan ellos, güey. No, pues ahí quedó, carnal, y ahora sí, güey. Pásale. Eh, güey, ¿y el morrillo que estaba ahí? ¿Cuál morrillo, güey? ¡Eh, está faltando el morrillo, verga! ¿Qué pedo? ¡Eh, qué onda, güey! ¡Eh, pásale, güey! ¡No, no, no! ¿Dónde te la has cortado, verga? Entonces si te voy, ¿o qué? Pásale más, güey. ¿Qué traes ahí tú? Compras unas papas Y te regalaron 6 de tecate ¡Ay no me diga! ¿Qué pasó? ¿No lo puedes abrir? No güey se me quedó ser... Oye ábrelo tú eres moreno debes saber Ah manches tú crees que por ser moreno nada más haciendo esto lo puedo Te dije Esto no está estúpido güey ¿Está bien? ¿Y cómo estuvo el novenario pues? ¿Cómo dejar a tus rivales en el suelo? ¡Sácalo! ¿Qué perro tan feo era? ¿Tiró? ¡El perro! ¡Uy! ¡Nasmin! ¡Ayúdame güey por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pedo? ¡Ayúdame a un acabo o qué? ¡No! A ver si ya está mi agüita a ver ¡Ay no ma... ¡Dime que estás salado sin decir! ¡Jajaja! ¡Joder su puta madre! ¡Me cago una vaca a la pata de la verga! ¡Qué pedo preciosa! ¡Qué pedo cabrón! ¡Qué pedo! Pues decían que no nos podemos independizar Mira que un güey cae... ¡No! ¡Cáe se le queman los frijoles! ¡No le quemas! Acá este güey ocupa lentes para picarlo a ese güey Y este güey viendo videos de cómo picar el quitomate ¡Jajaja! Mira este güey ha hecho una cosa cagada ¡Me va a verga! ¡Jajaja! En eso cenote si me meto ¿Cuál cenote? Si fue puta Si es una puta playa Esa más ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué no vas a hablar de la p***? ¡Bájale huevos eh! ¡Pon tu sopa! ¡Pon tu sopa! ¡Güey! ¡Pon tu sopa! ¡Pon tu sopa! Ponla Esa aquí agua caliente Mira esta p*** ¡No me voy a dar a subir agua! ¡Güey! ¡Gritaba el chueco lindo! ¡Pero entre la polva de mí! ¿Sabes qué va a decir Armando? Va a decir ¡Aaah! ¡Y no te lo... ¡Aaah! ¡Eso te dije! ¡Oh tan bonitas tus botas! ¿De qué piel son? ¡Piel de verga! ¡Ay dame una patadita! ¡Ay! ¡Y ahora el Explorador! Hoy que es, hoy que es ¡Vienen de p***! ¿Qué te vas a comprar, bebé? Y yo hablándoles bonito de ellos Que se vayan a la... La balacera, todo lo que hay en Culiacán Y la fila del Palenque Pues su chingada madre No tenemos vergüenza Eh, güey, mira Casas desde cuatro metidas de pito Ah, güey Hermana, hermana, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Apenas me están cayendo ¿Cuándo le ha caído mal el maíz al marrano? Como pueden ver, alumbró perfectamente bien Ah, caray, ¿qué es eso? Ah, estaba aquí haciendo el baño No, pues sí funciona muy bien Ah, la encontré haciendo el baño No, sí funciona perfectamente bien Objetivo logrado, mi amor Irá Para echar patrulla toda la noche Recuerden, cuando entran en las albercas Una cosa muy importante es cuidar su cabello Y lo pueden cuidar con este tipo de gorrito No es un chico malo No es un chico malo Rayado No manches, güey Ah, no, no, me el porno se lo tiraron, güey Sí, güey Ah, tiras la chingadera, güey ¿Qué sirve, güey? Hola, amiga, ¿neces ayuda? No, vete de aquí, naco Ah, pues fíjate de mi carro, ¿verdad? ¿Qué pedo, güey? Aguanta, aguanta, deja que se vaya esa morra, güey Ah, es que sí son los morros, todavía Sí, güey Su mamá tiene dos palangas en su carro, güey Pues lo único que nos faltó de comprar de útiles Pues la pinche chaleco antibalas Si tú estás enferma y te sientes enferma, más enferma vas a estar Pero si tú estás enferma y te arreglas, te bañas, ordenas tu cuarto, te vas a sentir al cien Entonces es lo mismo, güey Si estás así y te sientes así, más así vas a estar Entonces te tienes que sentir Te tienes que sentir ¿Sí sabes cómo se ve un cacahuate en un plato? ¿Cómo? No, en serio, sí pasó ¿Sí sabes cómo se ve un cacahuate en un plato? No, ¿cómo? Bien botanas, a uno Y yo aquí trabajando y eso es, güey A ver, pregúntale a algún día lo que le vas a preguntar, pelón Oye, güey, ¿por qué te dicen el chico fabuloso, güey? ¿Por qué hago feliz a mi nariz, güey? ¡Chinga, saco! ¿Qué, güey? ¿Me das Dorito? ¿Qué tiene Dora en sus Doritos? Dos, una caguama ¡No, mames, Juan! ¿Por qué el perro trae una deluxo? Oye, bro, ¿me cobras? Dicen que sí, mira Ah Ah Un chico, güey, ¿alguien saquenme de aquí, por favor? ¡Súbala! ¡Va! ¡Vámonos virales! Oye, ¿me cuesta el número? Ah, sí, soy del ocho Agarra, 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 agarra Agarra, agarra ¡Te dicen, me dicen! ¡Papaya! Llévense, papaya, papaya, Maradon, papaya Papaya, Maradon, 20 pesos ¡Papaya! Con todo respeto, Jefe Le sabe bien rico el chile Ya me tiene hasta la madre La chicharra esa, güey Oigan, como cuando invitas A tu esposa al cine Oh, mala suerte No trae falda ni vestido Oye, beba, ¿qué significa marry me? Cásate conmigo Arre, ¿cuándo? Me paneo Quieran menear su cup De Starbucks y no saben cómo Pónganle el hocico así Miren, eh Ay, 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 Miguel ¿Vieron cómo? ¿Eh? Así Sin gato a tomar Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó ¿Qué pasó? No, 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 no Así huele a perro Él sabe que lo voy a terminar Hasta la madre Mamá, madre, mamá, 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 mamá Gracias.